Yotuberos, es muy importante que Windows 10 esté actualizado para solucionar los fallos que nos hacen vulnerable a los ataques del sistema y es muy fácil de actualizar el sistema. Para actualizar correctamente Windows 10, vamos a Google, buscamos la página para actualizar Windows 10, pulsamos sobre la pestaña Actualizar ahora. Si usted usa el navegador Google Chrome, la descarga aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla, pulsamos sobre el instalador y en esta ventana damos un clic en Aceptar y en la ventana que aparece ahora presionamos Actualizar ahora. Ahora Windows ha reconocido su equipo, hacemos clic en Siguiente y tenemos que esperar a que llegue al 100%. Esta parte la adelantaremos ya que es más de lo mismo, sin quitar nada importante del tutorial. Esto lo aviso por si usted encuentra que se está demorando demasiado. Después de unos 20 minutos más menos, en el escritorio aparece el asistente para actualizar Windows 10. Pulsamos sobre él y en la ventana que aparece ahora presionamos Actualizar este equipo ahora, pulsamos en Siguiente y ahora en la pantalla vemos como Windows 10 va actualizando el sistema, que se va a reiniciar varias veces y es totalmente normal. Esta parte la adelantaremos ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial. En la actualización de Windows 10 en este ordenador nos hemos demorado más o menos una hora y media y eso es totalmente normal y ahora cuando usted instale nuevos programas en su ordenador, el sistema los reconocerá y aceptará y correrán totalmente optimizados sin ningún tipo de error en Windows 10. Así de fácil y sencillo, suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video, pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo pasar los archivos de una cuenta de administrador a otro en una misma PC y este link para aprender cómo solucionar cuando Windows 10 suspendido se enciende solo. Y este link para aprender cómo se hace para poner un color sólido de fondo de pantalla en Windows 10 y este link para aprender cómo entrar al nuevo explorador oculto de Windows 10.